Sabaraparabarambao 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 La primera noche que te vi Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Como vacinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Quieta linda tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Hey Mulata Mulata Mi pierna Mi cielo Te quiero Te adoro Mi vida mujer Te voy a hacer una estatua Mague en el parque central Para que pueda todita la gente pasar Por allí y irte a mirar Mulata Mi pierna Mi cielo Te quiero Te quiero Te adoro Mi vida mujer Pero si contigo te llegas a portar mal Que yo voy a soltar un escuadrón de palomas Para que puedan volar Mulata Mulata Mi pierna Mi pierna Mi cielo Te quiero Te adoro Mi vida mujer Hey 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 Música Mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Esa mulata sentada en la butaca, pero que piernas tiene mi mulata Caridad, 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 que no llueve allá Música Mi tierra, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Te voy a llevar a Puerto Rico, y abajo de la palma voy a besarte Pero no pidas que me case más, mis papeles no voy a firmar Música Mi tierra, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer Música Mujer divina, como fascinas y me dominas Música El corazón Que ambipulante El corazón Cuando baila el ritmo ya ya me arrebata El corazón Que yo me voy por el tongo El corazón A comer bien sabroso momongo El corazón El corazón Ay Vaya Excelente, excelente canción En esta tarde, en esta tarde Sábado